¿Qué es el Centro de Encuentro? Es un auditorio al cual le faltan solamente las butacas y después todo lo que es el cortinado y la iluminación, pero el edificio es realmente hermosísimo. Y después tiene un natatorio con una pileta de 25 metros de largo que permite realizar competencias. Dentro de ese edificio hay vestuarios modernos, nuevos, todo a nuevo, la sala de máquinas es todo a nuevo. Y posee gradas para cuando hay eventos deportivos, de natación, que pueda haber público mirando el torneo cómodamente. Ahí tenemos que resolver, se está analizando en este momento cuál es el convenio que hubo entre la Universidad de Chubut y la provincia, por la cual la provincia cede a la universidad el uso del edificio, pero no tenemos en claro, y eso es lo que se está averiguando estos días, si el natatorio está incluido o no dentro de esa concesión que hay a la universidad. No hay ninguna intención nuestra de ocupar la parte que es de la universidad, si estamos pidiendo ocupar la parte del natatorio. Y la municipalidad lo que va a hacer en este caso, porque ya lo hicimos por la vereda, extendimos la red de gas, algo que nunca hacía la municipalidad, las extensiones de redes de gas siempre venían con fondos nacionales o provinciales. Bueno, con fondos municipales extendimos la red de gas hasta donde está el gabinete del centro de encuentro y estamos dispuestos a pagar el regulador de gas, que es una obra, un trabajo que lleva alrededor de 500 mil pesos de inversión, es lo que se estima, y eso estamos dispuestos también a hacerlo nosotros desde la municipalidad, porque tenemos los fondos para hacerlo y de esta manera beneficiar también a la Universidad de Chubut y tener un natatorio nuevo funcionando, porque sabemos que el natatorio que tenemos ahí en el Complejo Deportivo Municipal tiene todas las instalaciones realmente que son de la década del 80, con caños de acero galvanizado totalmente oxidados, algunas partes se renovaron, pero otras no se pudo hacer, entonces requiere mucho tiempo para ponerlo en condiciones, en condiciones, estamos pensando que hay que cambiar las calderas por calderas más eficientes, que ahorran gas, así que mientras tanto la utilización de una pileta nueva en el centro de encuentro realmente sería algo beneficioso para todos. Es que si el convenio con la Universidad fuese por el edificio completo, nosotros tenemos que hacer un convenio con la Universidad, ahora si el convenio entre provincia y universidad es solamente por la parte de las aulas, o sea, una parte del edificio, bueno, el convenio sería con provincia. De todos modos, yo casi doy por descontado que esto va a salir, que vamos a poder contar con este edificio moderno para la práctica de natación. Tengo un pedido de reunión con padres de chicos que van a la pileta, y bueno, digamos, como adelanto de esa reunión lo que puedo decir es esto, no estamos trabajando en esta materia porque sabemos que el estado de las instalaciones del natatorio municipal que está en el gimnasio realmente tiene el desgaste natural que tiene un edificio que se inauguró en el año 81 y que ha dado un servicio a la comunidad muy grande, pero que requiere hoy mantenimiento realmente importante e inversiones importantes, entre ellas vestuarios nuevos. Los vestuarios están en una situación realmente muy mala producto del uso del ataque químico que produce el cloro que está en el aire, sobre todo lo que son las instalaciones y los materiales de los vestuarios, y por más que se invierten todos los años mucho dinero, se ha invertido desde hace muchísimos años mucho dinero todos los veranos, los vestuarios se van deteriorando y estamos pensando en hacer vestuarios nuevos a nivel de planta baja, ya no en planta alta donde están los actuales, y esto va a redundar también en seguridad para los nadadores. Pero esto implica inversiones con fondos que no tenemos, y tenemos un complejo, o sea un natatorio cero kilómetro hermosísimo que ya está listo para utilizarse. Intendente, el convenio sería por varios años y también incluiría, ayer hablábamos con Mariela Sánchez, ¿incluiría el cerco perimetral, hacer otras refacciones ahí en el edificio del centro de encuentro? Hay pequeñas tareas que hay que terminar en el centro de encuentro, lamentablemente todos los vidrios que se han puesto en la obra, que eran vidrios laminados, doble vidrio laminado, que es un vidrio carísimo, han sido vandalizados, los han roto en cantidades, muchos vidrios hay rotos, los han utilizado de blanco para hacer práctica de tiro con piedra, parece, bueno, todo esto hay que arreglarlo y armar una playa de estacionamiento, un cercado, un vallado.